Buenas tiempos invernos Esto es viaje Bogotá Bogotá-Barranquilla Cartagena-Barranquilla-Cartagena Cartagena-Spoke-Bogotá Y Bogotá-Medellín Comenzó esto Buenas ¿Cómo está para este viaje? Mucho sueño ¿Cuántas notas vamos a hacer? Hoy Dos El martes El lunes cinco Y el martes Dos Eso fue lo que me dijeron Vamos a ver las sorpresas que nos tienen allá ¿Y cuántos quedan faltando después de esos tiros? Dos y cinco siete Y dos nueve Quedan faltando dos Dos notas Y siete guiones Siete guiones para usted caballero Estamos en producción de Línea Tierra Un programa de tecnología y aparatos En un Super avión Que tiene pantallita Que no se apaga ¡No se apaga! Sonras 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 Este es el transbordo, estamos en Bogotá, vamos a coger un vuelo para la Arenosa, Burramba y no sé cómo la irán más, vamos a Barranquillo. Este no tiene pantallas ni esas cosas, ¿no? ¡No tiene huequitos! Acabo de llegar, 30 grados más o menos, creo que a la sombra, una chica. Eso es muy incómodo, es decir, uno contando chistes, bueno, esa será nuestra comida, bollo. 30, 160. No, que va a trotar uno, esta es una zona como más bien buena de Barranquilla, donde vive el parcero, que vamos a grabar. Primera nota, 36 grados más o menos. De cómo interpreto yo esa imagen, básicamente porque ese texto, como tal, yo llego y digo, después que grabé, después que grabé, ya sentí una cosa, pero cuando estoy editando siento otra. Ese sentir, esa vivencia de lo que estoy sintiendo cuando estoy editando, porque al fin y al cabo cuando nosotros editamos, cambiamos, transformamos en el material, en lugar de una cosa, en ese contexto y después deja de significar eso cuando estoy editando. Cuando estoy editando, pienso otra cosa repetitiva, lo que dejo plasmado en el texto. ¿Por qué? Porque cuando yo ve el video, no voy a acordar de una cosa, pero cuando me vea el texto, me voy a acordar de otra. Y entonces ahí sigue siendo ese diario de vida que no deja de sonar. Apagamos ese bichito Alejo. Sí, sí, sí. Y me mostró la página de Armadillo Media. Porque el Romanticón Alejo, que hace videos diarios, ahora le está apostando a nivel de marca y de empresa, y de lugar, y de sitio, a esto de la web. Me mostras la página y me contás por qué ese Romanticón ya se volvió serio y montó una empresa. Curiosamente, primero estuve en la empresa y después en el Romanticón. Curioso, pero cuando llegué a Barcelona, terminé la maestría por la calle de Ovecado a España y yo me devolví a Colombia. Y me fui a Barcelona básicamente porque me propusieron administrar o idear un proyecto de una productora audiovisual que se llamaba Ola Televisión. Por eso porque yo terminé en Barcelona. Yo fui a España por siete meses y me llevé viviendo casi cinco años. Y yo creo que una productora audiovisual, un proyecto, una persona se llamó para que liderara ese proyecto. El almuerzo será en Narco, Bollo. No sabemos por qué Narco, pero sí sabemos por qué Bollo. El almuerzo, primer día, Barranquilla. El famoso mote, que huele raro, pues raro. Estamos en el Parcebo Lolo. ¿Estos son qué? Son los Poyongos. Poyongos. Del punto de vista es el sueldo. ¿No tienes un videito por ahí? No, estoy buscando. No, no sé, hay video. Aquí hay video, aquí hay video. Pero no, no te lo soco. Tengo un video hecho por donde la tierra. Está cayendo un vendaval. Es deliciosos. Este es un portal que se llama Alas para los Poyongos. Desde acá se ve el número 84. No. Mira, mira cómo suena. Soy el director de la danza de los Poyongos. Una danza muy tradicional del carnaval de Barranquilla. Que se ha participado durante 32 años. Es una danza de expresión campesina. Nace desde 1812. Ahí, un post. Allí la danza se fue pasando para todos los municipios. Y luego a los corregimientos. La gente se volcó a las calles. Haciendo línea de fierro. Lo vi por las noticias. Yo vi que se fue. Un señor que tenía un camión. Se lo llevó. Camión lleno de neveras. No sé si eran las tuyas. Pero luego sí. Vamos al Universal en Colombia. ¿Cómo les ha ido eso de salir a la calle y ver la realidad con las cámaras? Hablar con la gente. ¿Cómo lo recibe la realidad uno fuera de todas las teorías que uno tiene en la casa? A veces a uno le choca la pobreza. Y de pronto a veces hasta el resentimiento. Y de pronto que la gente no debe tener la oportunidad de educarse. Como uno. Que uno es privilegiado. Y de pronto que todo el mundo fuera de tranquilidad con uno. Se verán muchas más cosas. Eso es lo que uno piensa cuando uno va a buscar. Y de pronto a uno. 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 Que la gente tiene buenas historias. Tiene unas historias increíbles detrás de ellos. Y tuvieron la oportunidad de educación. Y de pronto a uno. ¡Vamos! Hotel Siboney Real Hemos llegado Cartagena La habitación Voy a llevar el hotel Siboney Este es mi cipote Cazuela de mariscos Creo Ella pidió arepa de huevo Este es un medio de pollo Y esta es una punta gorda En El Palacio de las Frutas No sé dónde Aquí en Casino Río Cartagena No sé Algún lugar O No sé Gracias.